El gobierno de El Salvador anunció que aplicará un nuevo subsidio para ayudar a la economía familiar ante el aumento del 13.3% de electricidad que comenzará hoy. Funcionarios de la estatal comisión ejecutiva hidroeléctrica del río Lempacel precisaron esto. En la práctica, el alza no afectará a los hogares que consuman hasta 300 kilowatts por hora. Hasta la fecha, la asistencia del gobierno abarca a las familias con gastos de electricidad de hasta 99 kilowatts por hora y la nueva medida amparará un estimado de más del 95% de los consumidores. El nuevo subsidio ordenado por el presidente Mauricio Funes y que será sumado al anterior, ascenderá 16 millones de dólares mensuales durante el próximo trimestre. De acuerdo con las autoridades, el alza está motivada por la disminución de la generación por las hidroeléctricas en la cual actual temporada seca del año cuando se eleva la producción a partir de derivados del petróleo como el punto.